Hola a todos, mi nombre es Ana Sofía Pazza, soy abogada asociada del área laboral del estudio de la DECHEA y en esta oportunidad les voy a contar un poco sobre el derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital está regulado en nuestra legislación laboral de manera reciente, mediante el Decreto de Urgencia 026-2020, cuyas disposiciones se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta normativa establece que el trabajador tiene derecho a desconectarse de los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos utilizados para la prestación de servicios durante los días de descanso y periodos de suspensión de la relación laboral. Este derecho sería aplicable solamente a los trabajadores que estén prestando servicios de manera remota, a consecuencia del contexto del COVID-19, los cuales tendrán el derecho a desconectarse digitalmente de las labores asignadas por el empleador durante los periodos de descanso y suspensión de la relación laboral. Para los trabajadores sujetos a fiscalización, se extiende entre el término de una jornada diaria de trabajo y el inicio de la siguiente. En el caso de los trabajadores de dirección, los que no se encuentran sujetos a fiscalización inmediata de la jornada y los que prestan servicios de manera intermitente, el tiempo debe ser de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, además de los días de descanso semanal, días feriados, días de descanso vacacional, días de licencia y demás periodos de suspensión de la relación laboral. En ese sentido, no sería aplicable para los trabajadores que prestan servicios de manera presencial y los teletrabajadores. El teletrabajo es una modalidad distinta al trabajo remoto y se encuentra regulado desde el año 2015 en nuestra legislación laboral. En caso de que el empleador incumpla las disposiciones relativas a la desconexión digital, podrá ser sancionado por la Sunafil mediante la imposición de una multa, dado que este incumplimiento califica como una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, expresamente por el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, el trabajo en sobretiempo, refrigerio, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general. Algunas recomendaciones para que se cumpla este derecho a la desconexión digital que se encuentra regulado recientemente y de manera temporal en nuestra normativa laboral son las siguientes. En primer lugar, establecer las medidas tecnológicas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexión digital, las cuales pueden realizarse mediante bloqueos de correos electrónicos de ingreso y o salida. Incluir en los mensajes de correos electrónicos una indicación que indica expresamente que estos no deben ser atendidos fuera de la jornada de trabajo, entre otros. En segundo lugar, recomendamos establecer una política que regule la desconexión digital y los supuestos de excepción, como podrían ser el teletrabajo o el trabajo presencial. Finalmente, lo que el empleador debe hacer es establecer buenas prácticas que tienden a favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal y reducir de esta manera los riesgos psicosociales que están asociados a la falta de desconexión digital y que en muchos casos están viendo afectados a los trabajadores que están realizando trabajo remoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!